¡Hola amigos de TCK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, como pueden ver en el título y también en la miniatura, en esta ocasión les traigo todos los detalles que se han filtrado hasta ahora sobre el Xiaomi Redmi Note 8 y también el Redmi 8, sí, en esta ocasión serían dos dispositivos. Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles sobre estos dispositivos. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño de estos dos dispositivos y realmente sí que ha habido muchísima confusión, ya que se pensaba anteriormente en un principio de que el diseño que se filtró del Redmi 8 sería el del Redmi Note 8 y no ha sido así. Ahora bien, vamos a comenzar hablando sobre el diseño del Redmi 8, el cual contaría, como pueden ver en su parte frontal, con un notch tipo gota y también con marcos bastante reducidos para tener más pantalla. Ahora bien, si nos vamos a la parte trasera de este dispositivo, vamos a poder encontrar el flash LED, también una cámara dual y debajo de estos dos sensores encontraríamos el lector de huellas dactilares de este dispositivo y ya debajo de este lector vamos a poder encontrar el logotipo de la marca Redmi. Todo esto colocado en posición vertical. Ahora bien, se han filtrado varias imágenes sobre el Xiaomi Redmi Note 8, que sería el sustituto del Redmi Note 7, en donde podemos encontrar un dispositivo con una cámara cuádruple. Sí, así mismo. Tres sensores colocados en posición vertical y a un lado encontramos otro sensor. Y uno de estos sensores, exactamente el principal, va a ser de 64 megapíxeles con el novedoso Samsung ISOCELL Bright GW1. Como pueden ver en las imágenes también, este dispositivo sí que va a ser muy pero muy bonito y en la parte inferior, como pueden ver, vamos a poder encontrar puerto USB tipo C, también speaker y micrófonos y encontramos el jack de 3.5 milímetros para los audífonos. Ahora bien, hablando sobre algunas de las características que vamos a poder encontrar en el Redmi 8, exactamente la versión normal, este va a contar con una pantalla de 6.2 pulgadas y resolución HD+, similar a la montada en el Redmi 7. Como les dije anteriormente, este va a contar con un notch tipo gota. Y en cuanto al tema de los internos, vamos a poder encontrar versiones de memoria RAM de 2, 3 y 4 y versiones de almacenamiento de 16, 32 y 64. Como pueden ver, va a ser un teléfono muy pero muy básico. En cuanto al tema de las cámaras, este dispositivo, como les dije, va a contar con dos sensores y van a ser de 12 más 8 megapíxeles. Y algo que me dejó con la boca abierta es que este dispositivo contaría con una batería de 5,000 miliamperios de capacidad. Algo realmente sorprendente. Ahora bien, en cuanto al Redmi Note 8, que es la versión más robusta en el tema de los internos, el rumor más fuerte y que más ha llamado la atención sobre este dispositivo es que va a contar con el nuevo MediaTek Helio G90T. Un chip que viene enfocado en el mundo de los videojuegos. Y como algunos de ustedes saben, si me siguen en Instagram, aquí debajo les voy a dejar el link para que vayan y me sigan, ya que diariamente comparto muchas informaciones sobre el mundo de la tecnología. Xiaomi sería la primera compañía en montar este chip. Y como pueden ver aquí, el Redmi Note 8 sería este dispositivo. También, algunos rumores apuntan a que el Redmi Note 8 también va a contar con una batería de 5,000 miliamperios. Esto es lo que se conoce hasta ahora en cuanto al tema de las características de estos dispositivos. Y bueno gente, ya por último, hasta ahora no se conoce la fecha de lanzamiento de estos dispositivos, pero sí, el CEO de la compañía Redmi, Lou Weaven, ha dicho que estos dispositivos van a ser una realidad y por lo que hemos visto hasta ahora, van a ser lanzados muy pero muy pronto. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu gran like aquí debajo y también suscríbete al canal, ya que diariamente estamos compartiendo videos de tecnología. Así que nos vemos en una próxima. Chau!